hola qué tal mi nombre es Kevin Luisín el motivo que hago este vídeo es porque he estado recibiendo algunos DM al Instagram preguntándome Kevin cuál es la edad esencial o cuál es la edad perfecta para poder emprender o Kevin cómo hago para poder emprender mi negocio o cómo hago para tener el éxito o Kevin cómo hago para tener un mentor que me ayude a progresar y tantas cosas que la verdad a veces son varias personas y no le puedo estar respondiendo una por una entonces pues hago este vídeo para poder solventar aquellas dudas y las dudas también de otras personas que pues tal vez están viendo este vídeo y recién me conocen en primer lugar vamos a contestar la edad perfecta para emprender para serte sincero la edad perfecta según mi criterio para emprender para crear negocios para probar porque obviamente el emprendimiento es probar tú tienes tu negocio y vas probando porque porque nada te va a salir a la primera si hubiera un secreto para el éxito créeme todos serían adinerados pero no por ejemplo lo que a mí me funcionó tal vez en la serie de procesos que a mí me funcionaron para poder llegar a donde estoy no quiere decir que lo mismo te va a pasar a ti para nada es una serie de procesos tú vas probando entonces la edad perfecta para emprender según mi criterio es entre los 22 o 21 y 28 años porque Kevin fácil porque en esa edad es común equivocarse la sociedad lo ve como que algo normal si tú fracasas en algún proyecto pero si tú pasas los 28 29 tú ya comienzas a tener más responsabilidades la gente te ve como una persona mayor puede que tengas familia puede que tengas muchas dificultades y responsabilidades que no te puedes dar el lujo de equivocarte pero Kevin tengo 17 años ojo también ha habido personas jóvenes bueno yo también soy joven pero más jóvenes que me dicen Kevin quiero emprender y uno cuando está en una edad porque yo también estaba cuando tenía 18 17 años 16 años me imaginaba y decía wow yo quiero poner mi negocio quiero hacer esta cosa quiero que no sé qué y la verdad la vida me ha enseñado que muchas veces no es como que uno dice ya este quiero hacer esto y al hacer esto voy a ganar mucho dinero y tanta cosa puede que sí pero es se necesita algo y es el conocimiento porque por ejemplo en la era agraria la riqueza era pues tener tierras en la era industrial era tener capital pero en la era digital en la que estamos ahora tener riqueza es tener conocimiento tú tienes conocimiento y tienes la capacidad para poder montar un negocio pero Kevin tengo 17 años ok no hay ningún impedimento lo que puedes hacer cuando tienes 17 16 18 es aprender aprende todo lo que tú puedas ve trabaja en una empresa yo me acuerdo que yo he trabajado de todo y trabajo de todo no es que yo de frente ya he comenzado a hacer esto que de frente comenzó a emprender que de frente para nada incluso había veces que yo iba a trabajar prácticamente gratis porque porque yo sabía que en esa empresa o en ese negocio que yo estaba iba a aprender bastante y es cierto eso me ha ayudado a mí bastante para yo comenzar ha habido gente que bueno hay gente también que se aprovechan de que tú estás interesado en algo y te pago muy poco pero la verdad del conocimiento que tú ganas en esa empresa es bastante por eso tú imagínate que estás en una empresa que se dedica no sé a poner internet inalámbrico entonces tú no sabes para nada de poner internet inalámbrico pero tú ahí aprendes tú estás ahí como principiante y te enseñan y tú aprendes tú ves todo el proceso tienes que ver todo el proceso si tú quieres poner obvio un negocio de esos en primer lugar tienes que ver cómo es que adquiere el material cómo es que consigue clientes cómo hace su marketing y cómo cierra el contrato y una vez que cierra cuál es el procedimiento que realiza para poder ir a instalar esas antenas entonces tú al metodizar todo ese proceso que realiza esa persona lo pones en un papel y ves qué es lo que puede mejorar y tú copias ese día de negocio y la haces mejor por ejemplo ellos no tratan bien a sus clientes o ellos a veces le cobran de más entonces eso le molesta a los clientes entonces tú qué es lo que haces no hagas eso y mejora quieres poner una tienda de ropa no sabes qué hacer no sabes cómo vender asóciate alguien o trabaja para alguien así te pague poco porque lo que tú vas a aprender en esos tres meses cinco meses que esa persona es bastante valioso porque porque ese conocimiento que ya esa persona que ya sabe cómo hacerlo te va a venir bastante para ti entonces va a ser que tú te equivoques menos a la hora de que tú quieras poner tu negocio hay hay otras cosas que puedes hacer por terciarios no si eres joven y conozco personas que hay empresas que venden productos entonces tú funcionas como terciario no lo que yo hacía cuando era joven recuerdo vendía celulares entonces pero yo no tenía ninguna tienda física es más no tenía ni stock pero tú me dices que estás loco cómo hacer celulares y no tienes esto pues la verdad no tenía ni esto yo me acuerdo que yo siempre pues para en internet y esas cosas no pero siempre para tratar de aprender y yo siempre tenía pues celulares bonitos o sea celulares mejor dicho de alta gama y celulares de la época no sea por ejemplo si si ahora sale un celular nuevo el último yo lo tenía y la gente me preguntaba y porque yo tenía pues todos tienen familiares todos tienen amigos todos tienen compañeros de trabajo y siempre me preguntaban qué bien cómo lo haces para tener esos equipos no entonces lo que yo hacía pues yo comprar en páginas exteriores llegué a tener incluso mi permiso por el ministerio de transportes que me facilitaba las cosas en las aduanas pero yo lo hacía por mí solamente para tener yo el equipo porque porque eso me beneficiaba bastante bueno según mis gustos porque a mí me gustaba tener un equipo de última de alta gama bueno son gustos y yo lo tenía y a mí no me costaba porque por ejemplo un celular me costaba 1500 y en la tienda lo vendían a 2000 entonces cuando yo quería comprarme otro celular simplemente lo vendía el celular al costo que a mí me costó y para la gente incluso era menos que lo que está en tienda y como yo lo conservaba mis celulares me duraba un mes mes y medio incluso menos entonces la gente siempre me decía oye qué bien y no me puedes traer este equipo y yo me ponía a pensar y bueno si te lo puedo traer pero te cuesta tanto por ejemplo a mí me costaba el celular mil soles y yo le decía así pero está a 1200 y en la tienda lo vendían a 1500 de la gente está borrando 300 soles y 300 soles para gente era valioso todos decían ya mira pero yo digo sí pero yo si quieres te hago el favor de pedírtelo y demora en llegar unos cinco días ya no hay problema y me daban el dinero porque porque la gente me conocía y sabían que yo no les iba a fallar me daban el dinero y yo por ese por ese se puede decir por esa transacción que yo hacía o por ese pedido que yo hacía me ganaba 200 soles sin hacer nada simplemente lo pedía llegaba a mi casa y yo me comunicaba con la persona ya sabes que llegó automóvil ven recógelo donde nos encontramos si la gente iba incluso me daban para mi taxi ellos pensando que yo les daba el producto pues así nada más no entonces pero no sabían que yo me estaba ganando 200 soles incluso yo a veces me ganaba hasta más y comencé como que por ahí la gente se comenzó a pasar la voz me decían sabes que kevin está que trae equipos yo le puedo hablar para que tal vez sea barato y bastante la gente pues había gente que ni me conocía sino que eran referidos de otras personas y me pedían y me decían kevin sabes que este quiero un equipo yo haya genial pero tienes bueno de ahí como que la gente que no te conoce obviamente la gente que te conoce que es cercana incluso hasta ellos desconfían pero algunos me daban todo el dinero pero como yo comencé a generar un capital entonces le decía sabes que me das el 50 por ciento del producto y cuando te llega el producto me das el oro 50 por ciento y así comencé a trabajar y pues nada me llegaba a los cinco o cuatro días yo lo repartía nunca quedaba mal siempre estaba ahí comencé a ganar sin querer bastante dinero o sea la semana me estaba ganando algo de 900 perdón 800 soles mil soles solamente por hacer eso sólo que mi error fue que yo no supe reinvertir ese dinero porque porque no había nadie que me indique o que me diga que vi sabes que las cosas son más me hubiera gustado tenerlo pero lamentablemente no lo tuve entonces yo no supe cuando un ya tuve se puede decir un estatus yo ya no supe que más estará y pues quebré fue un negocio muy bueno me fue bien pero de eso aprendí bastante porque 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 los demás bueno y desde ahí se me vino la idea pues de emprender no de decir guau si yo hice eso porque no puedo hacer otro negocio no entonces como que por ahí obviamente me tuve que capacitar por ahí como te vuelvo al punto anterior en esta era el conocimiento es riqueza si tú más conocimiento tienes obviamente mejor te va a ir porque vas a ver cómo reaccionar si hubiera tenido una educación financiera en ese tiempo guau que bien me hubiera ido o pero lamentablemente no lo tuve pero tampoco no es cuestión de lamentarse porque porque aprendí bastante de eso y a partir de eso comencé a emprender con otras cosas tengo un proyecto muy grande que se llama sketch que es lo mejor que tengo hasta ahora y también tengo otros proyectos y eso me viene bastante bien porque hay veces que obviamente no ganas millones pero te da esa estabilidad que tú tienes hay veces que no tengo que preocuparme por un horario de trabajo no tengo que ir a trabajar los fines de semana si yo quiero viajar viajo no es como que no no viajo porque tengo un horario o problema de expedir y esas cosas no entonces este es como que como que una paz y una estabilidad y un confort que tú sientes y que la verdad no es fácil decirte que es fácil sería mentirte es difícil tarda pero como te digo si tú eres joven obviamente pues tienes un montón de posibilidades hay gente que no les gusta leer y mayormente en los proyectos está donde está toda la información pero hay audiolibros hay conferencias hay especializaciones hay diplomados que tú te puedes apuntar que son bastante buenos para ti entonces tienes que ver todo eso y la gente pues en lo que vamos eso no es decir como te comenté si hubiera tenido un mentor en ese tiempo que me hubiera hecho asaje Kevin ya te está yendo bien pero ahora ese dinero que tienes tienes que reinvertirlo no sé créate una página web trae stock propio para la gente que no te conoce o sea la verdad si yo hubiera tenido ese mentor wow me hubiera ido bastante bien pero lamentablemente no lo tuve pero para ti que tal vez que los que me preguntan cómo tener un mentor la verdad no es así como que decir oye este sé mi mentor y ya no para nada por qué porque esas personas que obviamente ya tienen el éxito o esas personas que ya tienen una estabilidad obviamente van a conseguir eso la han pasado mal no 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 la han pasado bien entonces que venga alguien a decirte oye sabes que enséñame para que no me vaya mal entonces como que no va incluso sin conocerte no entonces imagínate tú que seas alguien experimentado y seas obviamente alguien súper ocupado porque cuando tú ya llegas a un o sea según vas escalando se te va haciendo más difícil porque estás viendo tu negocio viendo otros negocios y hay gente que te paga porque tú les ayudes a mejorar sus negocios entonces estás ocupado entonces que venga alguien imagínate tú que eres ese mentor y viene alguien que no conoces y te viene a decir sabes que quiero que me enseñes obviamente tú le vas a decir que quién eres no te voy a enseñar es lo más obvio y lo más común entonces lo que tú debes hacer al primer paso que te comenté es pues darle algo de valor decir sabes que si gustas yo te puedo apoyar en esto te puedo apoyar en lo otro obviamente que tú puedes decir que eso no es esclavizarse para nada ¿por qué? porque tú vas a aprender en ese proceso yo veo mucha gente que quiere trabajar, que quiere ganar miles, que quiere ganar bien, que se queja que no le pagan bien pero ¿cómo vas a querer que te paguen bien? si no sabes entonces es eso, o sea incluso la empresa te debe pagar tú le debes pagar a la empresa para que te enseñen los procesos pero no es así, entonces tú tienes que sacarle provecho a todo entonces una vez esa persona te vea que tú estás comprometida con él, que tú estás, pones empeño entonces esa persona solita te va a enseñar y tú solito vas a aprender y cuando tú le comentes que tienes un proyecto esa persona se va a sentir comprometida a ayudarte y te va a aconsejar, te va a decir qué hagas y qué dejes de hacer y todas esas cosas entonces nada espero que hayan respondido a esas personas sus preguntas ya saben pueden seguirme al Instagram como Kevin Luisín con Y llega el último y también comentarles que voy a... me han invitado a dictar un diplomado de marketing obviamente en octubre todavía no me confirman la fecha posiblemente sea mediados de octubre pero antes de ese diplomado yo voy a dar un taller de marketing absolutamente gratis para todas las personas que vean este video obviamente para que les llegue la información porque vamos a tener un cupo limitado nada más según me comentaban había un cupo solo para 60 personas o sea no van a poder ir varias pero bueno aprovecho pues para la gente que vea este video que... he estado dándole vueltas no he sabido qué tema dar la verdad porque es muy amplio entonces quisiera que me dejes aquí en la caja de comentarios qué tema quisieras que yo lo dé en el seminario obviamente entonces recuerda que solamente voy a contar creo que con dos o tres horas vamos a aprovecharlo al máximo obvio va a ser gratuito va a ser gratuito voy a ver si estoy creando un material también para darlo de manera gratuita entonces no te voy a cobrar absolutamente nada entonces solamente pues quiero que... tu compromiso en asistir y pues nada saludos espero que te pueda ayudar estas pequeñas palabras que te he podido dar y pues que tengas un buen día nos vemos vamos a ver pero Gracias por ver el video.